Estoy ahora con Rainer Rosario, jugador dominicano que milita para la organización de los Mediarroja de Boston, pero que viene de ser un jugador dominicano que actuó con éxito en la Liga de Japón. Rainer, ¿qué vine a buscar con las Águilas ahora? Bueno, vengo a buscar una oportunidad, un chance de jugar, ya que tengo un largo tiempo que no lo hago aquí en la República Dominicana, por el hecho de que cuando estuve por Japón no me daban el permiso para yo jugar, pero este año, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar desde el principio aquí con el equipo. ¿Cómo te fue con los Mediarrojas y cuál es tu futuro dentro de la organización? Bueno, tuve un año bueno, un año aceptable, gracias a Dios, y esperemos a ver cuáles son los planes que tienen conmigo, ya que fue por un año que firmé con ellos, y esperando a ver qué nos dicen después de qué pasa en la Serie Mundial. ¿Tú eres jardinero? ¿Tienes chance de hacer el equipo de las Águilas para abrir la temporada? Bueno, esas son mis metas, son mis metas, soy jardinero, go field, y mis metas son esas de que, bueno, de yo mismo darme la oportunidad de empezar jugando con el equipo. ¿Efensivamente cómo tú eres? Bueno, aceptable, juego bien varias posiciones, el leg, el right field, también me puedo desenvolver en la primera base, que es un chance más para mí. ¿Cómo tú ves este grupo? Ya tú tienes dos días aquí, ¿cómo tú ves el grupo de las Águilas y su ambiente? Bueno, un buen grupo, se puede ver, un buen grupo, mucho talento, muchos muchachos jóvenes, y muchachos que han tenido experiencia en la liga de aquí de invierno, y es un orgullo estar al lado de ellos, y es el primer día, y el equipo se ve un equipo compacto, se ve agradable. Dijime gracias, Rainer. Gracias. Espero verte por aquí un par de veces. Ok, gracias.